Bueno, para hablar precisamente de este tema y de otros, saludo al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Gracias por tu paciencia, mi querido Ricardo, mientras precisamente proyectábamos la entrevista completa, la larga entrevista con Manuel Espino, pero este tema creo que puedes ayudarnos a desmenuzarlo para la audiencia de Sin Censura. El financiero jugándole de vocero o algo por el estilo para defender a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo andas, Ricardo? Muy bien, querido, público memorioso. No te preocupes porque esta entrevista con Manuel Espino es bastante reveladora y yo no recordaba una conversación tan abierta como la que has tenido con este personaje desde la época en que salió el libro de Julio Scherer García, platicando precisamente con este personaje que conoce perfectamente y desde la médula, el panismo y particularmente a Felipe Calderón. A mí me parece que hay que recuperar muchísimos episodios, episodios lóbregos de la presidencia de este personaje, la presidencia espuria de Felipe Calderón y quién mejor que un personaje que lo conoció desde sus entrañas como Manuel Espino. Y bueno, ¿a dónde caramba iremos a parar con este periodismo de opereta, querido Vicente, público memorioso, que se practica en los medios de comunicación corporativos? ¿A dónde iremos a parar con esa clase de preguntas simplonas y rupestres que plantean en medios de comunicación como proceso? TV Azteca y ahora se suma el financiero. Tiene razón el presidente López Obrador cuando dice que revisemos los periódicos, periódicos que califica como una vergüenza. Los ha calificado hoy durante su conferencia mañanera de esa manera y argumenta que si son 100 articulistas, 90 están en contra y tiene toda la razón. Nosotros nos encargamos de revisar diariamente y constantemente a estos columnistas en milenio, en la jornada, en el financiero, en reforma, en todas partes y nos encontramos que efectivamente no está exagerando el presidente López Obrador. A este gobierno no se le enciende incienso, no se le ofrece mirra ni piedras preciosas y no se las ofrece en público memorioso porque López Obrador, a diferencia de Calderón, a diferencia de Fox, a diferencia de Peña Nieto, no se comporta ni se ha comportado nunca como el gran platuani de los chayoteros. Pero retomemos, las preguntas que ciertos corresponsales plantean en la conferencia presidencial mañanera, francamente, están para llorar, están para tirarse a un pozo. Y hoy le tocó, efectivamente, a la corresponsal del financiero hacer este planteamiento que ya escuchamos, un planteamiento de poca monta. La empleada del señor Manuel Arroyo, quien es el dueño de este periódico, fue a preguntarle al presidente López Obrador que si no se iba a disculpar con Lorenzo Córdoba por haber mostrado al consejero presidente en una lista de posibles candidatos a la sucesión presidencial de 2024. Y que tú tienes razón, querido Vicente, López Obrador presenta la lista de esos personajes que se han candidateado, ya sea ellos mismos o por otro lado. Y en este caso, a Lorenzo Córdoba se le mencionó en el diario El País y se le mencionó en otros medios de comunicación corporativos. Y López Obrador, lo único que hizo ulteriormente fue mostrar esta lista. Pero ahora, si esta corresponsal va y le pregunta, pero además machaconamente, si se va a disculpar. Sí, así como lo escucha usted, la reportera va y le pregunta al primer mandatario si sí o no va a disculparse con Lorenzo Córdoba. Pero ¿qué tiene en la cabeza la reportera Diana Benítez, a quien yo, honestamente, público memorioso, nunca en mi vida hasta hace un tiempo había escuchado hablar? Ayer el consejero presidente del INE, en efecto, en una horripilante conferencia que tuve que chutarme, llamada Retos y Desafíos de la Democracia. Carajo, el título además es repetitivo. Así le ponen en la fil de Monterrey, así le ponen en la fil de Guadalajara, así le ponen en todos los los encuentros que tiene Vargas Llosa, Krause, Retos y Desafíos de la Democracia, pamplinas, pamplinas. Pero bueno, en esta conferencia se lanza el cuello del presidente López Obrador Lorenzo Córdoba. Eso es lo habitual en Lorenzo Córdoba. No sorprenden los ataques contra el presidente, no sorprende su falta de profesionalismo y su ausencia de neutralidad. Lo que sorprende, y mucho, es ver y escuchar a una reportera que se aprecia de tener 10 años de experiencia haciendo cuestionamientos como si fuera parte del equipo de comunicación de Lorenzo Córdoba. Y es que le ha preguntado a López Obrador, con una displicencia que llena la sangre, esto e insiste, le va a pedir o no disculpas al consejero presidente. Solo el diablo y el propio Lorenzo Córdoba quizás sabrán por qué, pero lo que nosotros nos preguntamos es por qué demontres una reportera que en su perfil de Twitter, por cierto, público memorioso, se presume directa, sarcástica, lectora de novelas negras, pues decide hacer de vocera de Córdoba avianelo. Eso, al menos para mí, Vicente, escapa toda lógica periodística. Y me pregunta, porque yo siempre me pregunto un chingo de cosas, ¿acaso Diana Benítez nunca hablará con Enrique Quintana, vicepresidente y director general del financiero? ¿Acaso la corresponsal de ese periódico en la conferencia mañanera nunca habrá conversado con Guillermo Ortega, el ex empleado de Televisa, que hoy es director de información política y social de ese diario? ¿O qué? ¿Será posible que sí haya platicado con estos personajes y ellos en todo caso palomearon sus preguntas? Porque de ser así, ¡guau! ¡guau! ¡qué peligroso resulta que este periódico caiga en manos de la gente! De ser así, ¡qué peligroso resulta informarnos con esta clase de tendenciosos! Y es que el periodismo no es eso, carajo, no lo es, no lo es. El periodismo ya lo hemos dicho, es otra cosa, el periodismo debe ser objetivo, o al menos intentar de serlo, y la objetividad periodística, Vicente, hay que decirlo de una vez por todas, consiste en enseñarnos a los hechos, no tergiversarlos, y no es lo que están haciendo reporteros de Pocahontas como Irving Pineda, Dalila Escobar, ni Reina Aide Ramírez, ni Jorge Ramos, ni Alberto Peláez, ni ahora Diana Benítez. Y si ese es el periodismo que de aquí en adelante practicarán en los medios de comunicación corporativos, entonces hay que sonreír, Vicente, porque tenemos un extraordinario futuro y un fabuloso presente en los medios de comunicación independientes, pero contra lo que esta gente cree, nosotros no sentimos gusto, no nos alegra, y no nos alegra porque desafortunadamente todavía hay muchísima gente informándose en esos medios de desinformación, en esos pasquines, y eso es lo que repudiamos, eso es lo que tenemos que combatir, la mentira, la caricatura al estilo Lonnie Tunes, el periodismo de Hanna Barbera, el periodismo de caricatura que durante tantos sexenios con la ayuda del Dupolio, Azteca Televisa, y ahora se suma imagen, tanto ha engangrenado la realidad que padece el pueblo de México. Afortunadamente eso se acabó, ese periodismo encabezado por payasos e influencers chumelizados ha llegado a su fin, querido Vicente. Y creo que en este tema también se están exhibiendo personajes, miren, acabo de presentar la entrevista a Manuel Espino, y obviamente hay muchas críticas contra Manuel Espino, yo he sido crítico, yo soy crítico de Manuel Espino, y se lo planté precisamente cara a cara en la entrevista, el temor es que vaya a dar la espalda y apuñalar como lo ha hecho Lili Tellez en su momento, o Germán Martínez. Pero ojo, que hay muchos que se han pasado por obradoristas y que ahora están desatados con el tema del INE. Por ejemplo, vamos a ver y escuchar esto que publica Simón Levy, el que fuera subsecretario de Turismo, mi querido Ricardo Sevilla, no sé qué piensas, qué opinión tengas de Simón Levy, pero vamos a ver y escuchar la opinión de este personaje, que muchos consideran obradorista, pero que se ha tirado en defensa de Lorenzo Córdoba. Es más, ni los panistas se han atrevido a tanto, porque más allá de este video que le voy a presentar, le voy a leer algunos de los tweets que van de la mano con los Roger Bartra, con los Marco Cortés. No, 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 andan desatados. Vea y escuche. Sí a una reforma electoral que le quite dinero a los partidos políticos. Sí a una reforma electoral que impulse el voto electrónico. Sí a una reforma electoral que impulse la transparencia viendo al futuro, viendo a la tecnología y no viendo al pasado. Sí a una reforma electoral que si realmente quiere transparencia, impulse el blockchain, le quite el poder al dinero en efectivo y le quite el poder al narcotráfico. No a una reforma en donde infiltre cada vez más al narcotráfico. No a una reforma electoral en donde le dé peso más a un partido político por más y más allá de mis simpatías. No a una reforma electoral que sea un apéndice del gobierno. No a una reforma electoral que utilice el poder del gobierno para impulsar el voto y la conciencia de otras personas. Sí a una reforma electoral que permita que se impulse. Ya quítamelo, Ceci. Ya con mucho respeto para Simón Levy, pues tampoco me voy a chutar todo su video porque no se trata de promoverlo, sino de exhibirlo. Leo mi querido Ricardo Sevilla. Todos los que profesan fe y no ortodoxia en datos, todos los que prefieren confiar a tener claridad en la realidad, no les va a gustar lo que escribo. A veces cuando el dato les confirma su sesgo, lo celebran, pero cuando el dato los evidencia, lo matan. Yo no tengo fe, tengo datos. Oficialmente ya Lorenzo Córdoba reconoce que vivimos en un narcoestado y que el crimen organizado está infiltrado hasta la médula de México. Hoy no hay condiciones para poner a competir a consejeros electorales y por eso no apoyaré una reforma que promueva esta locura. Confirma Lorenzo Córdoba, haciéndola de vocero del consejero presidente del INE. Lo que dije hace días, uno, lejos de reducir el costo elegir consejeros por voto, subirá el presupuesto del INE. Por eso es demagogia hablar de reducir costos. Dos, el narcotráfico será el gran elector de sus gerentes y el árbitro electoral. Toda la razón. Le da la razón a Lorenzo Córdoba. Y luego escribe, escribe hoy, por la madrugada, Simón Levy. Imagínense la nueva representación del INE o INEC. Dos consejeros del cártel Jalisco Nueva Generación, dos directos del Chapo y otros de los del Tran Leyva. Ah, y uno del cártel del Golfo. Y no, no es broma. Será realidad con esa pésima reforma. No, pues te digo que no se han atrevido a tanto ni los panistas, mi querido Ricardo Sevilla. Yo quiero escuchar tu opinión. Acabas de escuchar la mía. Claro que sí, querido Vicente. Mira, yo francamente a Simón Levy lo considero un personaje bastante polémico, por decir lo menos, y claramente representa, incluso yo diría que de una manera oronda y orgullosa, a una clase, a una clase social que no está dispuesta a perder privilegios, ni uno solo. Es un personaje, ya se ha visto profundamente clasista, pero sobre todo un personaje desinformado, absolutamente desinformado, y esto que está planteando no tiene datos duros. Dice que tiene fe, que no, que no tiene fe, que tiene datos, no tiene datos. ¿De dónde saca que esta reforma propuesta por el presidente López Obrador podría tener infiltraciones del narcotráfico? Esto es muy grave, gravísimo, y precisamente por eso hacemos un llamado a que la gente se convierta en una especie de detective y que confronte la información que le están dando estos presentadores de noticias, estos influencers, estos tuiteros, de una manera completamente sesgada, y hay que decirlo también, tan cobarde, porque no hay sustento absoluto para que ese personaje diga que el Estado mexicano está infiltrado por el crimen organizado. Evidentemente no conoce el escrutinio público, no conoce el debate abierto, está acostumbrado a estos posicionamientos agresivos, ya no nos metamos con que lo vimos patear puertas y agredir a una mujer de la tercera edad, no nos metamos en esto, porque eso ya fue ampliamente difundido y discutido, pero este personaje parece que no entiende absolutamente nada de lo que eso significa. Ya todos los ciudadanos de este país están hartos ya de la desinformación. Este personaje es absolutamente neoliberal, es un personaje que en efecto, como tú mencionas, pareciera ser o pareció ser al principio un López Obradorista, pero no ha hecho la defensa de la Cuarta Transformación, no tendría por qué hacerla, ¿no? Eso por un lado, no tendría por qué defender a la Cuarta Transformación si no coincidiera con ella, pero al principio parecía que sí coincidía, hoy ya está más papista que el Papa, está más panista que los panistas más recalcitrantes, y está teniendo una confrontación o intentando tener una confrontación con la narrativa presidencial, pero sin datos duros, y eso es muy grave. Nosotros pedimos que haya mesura en los actores políticos y en estos personajes que son absolutamente comentócratas, que no entienden la responsabilidad que debe tener un informador de verificar sus fuentes, de verificar muy, muy meticulosamente y con lupa lo que está diciendo, y francamente, Simón Levy no está haciendo, siguen inflando a esta clase de personajes, yo estoy en completo desacuerdo con la visión que tiene este sujeto, en algún momento lo vimos trabajar para diferentes gobiernos, pero ahora está absolutamente en contra de las políticas de López Obrador, insisto, no tendría por qué estar de acuerdo, pero su crítica, su crítica tendría que estar perfectamente sustentada, y no lo está. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mencionar a Roger Bartra en esto que ya le compartí a la audiencia de Sin Censura, maestro, de los que del conservadurismo llegaron a la izquierda para, entre comillas, recomponer el camino, dice el presidente, y de los que de la izquierda han terminado, hasta en la ultraderecha, con visiones muy conservadoras, y Roger Bartra es uno de ellos, mi querido maestro, y yo sé que tú conoces de este personaje. Sí, conocemos muy bien a Roger Bartra, que en algún momento fue director de la jornada semanal, un personaje que a todos se les presentó como el gran antropólogo, como el gran sociólogo, como el académico mexicano, sin embargo, quienes trabajan y quienes trabajamos en la jornada, quienes colaboramos en ese suplemento en aquellas épocas y en otras ulteriores, sabemos perfectamente que Roger Bartra nunca fue, en esencia, un personaje de izquierda. Es un personaje que siempre tuvo posibilidades muchas de estudiar en el extranjero, se afilió, en efecto, porque nadie lo captó, sino él solito fue a afiliarse para darse baños de izquierdista al Partido Comunista Mexicano, donde había, en efecto, grandes titanes de la izquierda. Ahí estaba el maestro Gerardo de la Torre, hace unos meses recién fallecido, ahí estaba el propio Pepe Revueltas, pero también estaba Christopher Domínguez Michael, el crítico literario de cabecera, completamente venenoso de Letras Libres y amigo personal de Enrique Krause, al que llevó al Colegio Nacional. Las biografías que tú vayas a encontrar sobre Roger Bartra, todas coinciden y es un intelectual independiente, pero no lo es, porque desafortunadamente así son las biografías, Vicente, un puñado de fechas, un par de datos extraídos del currículo del propio personaje en cuestión y nada más. Lo que no nos dicen estas biografías es que actualmente Bartra ya no es comunista, si es que alguna vez lo fue, y su antropología chafona que se sustenta a equiparar a los mexicanos, a las mexicanas con un renacuajo, claro que le llama el ajolote para embellecerlo, pues ya no caben en este análisis de la realidad contemporánea. Este personaje que también se presenta como intelectual independiente en las biografías, no lo es, porque ha vivido de becas y forma parte ya del grupo intelectual que encabeza Enrique Krause, este personaje completamente antipueblo, completamente anticuatroteísta. Lo que tampoco nos dicen sobre Roger Bartra y que hablábamos ayer precisamente es que es un personaje que siempre tuvo acceso a becas, siempre tuvo acceso a subsidios en el escanjero. No importa que sea hermano de Armando Bartra, que es otra cosa aparte, no importa que sea hijo de Agustí Bartra, el gran poeta, no, este personaje se fue por otro lado, desde el principio cruzó estudios de doctorado, por ejemplo, en el extranjero, en la Sorbona, a costa de la UNAM, porque de ahí fue becado, de ahí fue el intercambio, siempre ha tenido muchas posibilidades. Algo muy importante para decir, querido Vicente, es que Bartra simplemente es miembro muy bien pagado, muy bien remunerado, del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM, desde 1971. ¡Carajo! Son chingaderas, perdón el exabrupto, pero este personaje lleva 51 años enquistado en la UNAM. Un dato adicional, súper relevante, que no se nos debe perder de vista. Este señor lleva 18 años como investigador emérito de la UNAM, o sea, no trabaja y cobra sin trabajar desde 2004. Adicionalmente, tiene el más alto nivel de investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3. Es decir, se ha apirañado una jugosa beca del Conacyt, a la que tanto critica, junto con su amigo Guillermo Sheridan. Todo mundo habla del intelectual independiente, pero el independiente, querido Vicente, no tiene un carajo. Lleva 10 años, justamente hoy, este día lo cumple, fíjate nada más, hoy cumple 10 años cobrando una buena lana en la Academia Mexicana de la Lengua. Pero claro, pues con tantas becas se da tiempo de hacer videítos entre beca y beca para denostrar a López Obrador y para defender la autonomía, entre comillas, del Instituto Nacional Electoral. Este es Roger Bartra. Así es, el presidente mencionaba que Roger Bartra, a Roger Bartra lo convenció Enrique Krause y que ya lleva tiempo como conservador, pero no solamente fue él quien salió raspado en la mañanera. Para cerrar, maestro, dame tu opinión. El presidente Andrés Manuel López Obrador le mete tremenda exhibida a Lorenzo Córdoba y se lleva de corbata, como decimos en el rancho, a Carmen Aristegui. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando señala, como dice Toño Verde, cuando señala que Aristegui promovió en algún momento o desde sus trincheras se promovió al hoy consejero presidente del INE. Pues ayer Morena, la representación de Morena en el Instituto Electoral acusa a Lorenzo Córdoba y a la vocería del Instituto de que se está haciendo promoción personalizada con estas encuestas que se han contratado dentro del Instituto Nacional Electoral. ¿Usted vería que se está haciendo así? Porque bueno, también usted nos ha presentado aquí encuestas, por ejemplo, que realiza la Secretaría de Gobernación y pues en donde se ha medido la popularidad de usted. No conozco qué planteó Morena, pero es evidente que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo, él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos simularan de que en México había democracia. Desde que lo empezaron a impulsar en un programa de Carmen Aristegui, él era comentarista, jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales, sin embargo, era especialista en la materia, pero no se metió nunca en Honduras, siempre fue un simulador, igual que Carmen Aristegui. ¡Auch! 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 Simulador, Lorenzo Córdoba como Carmen Aristegui. Ahí te la dejo votando, maestro, para cerrar. Y que muchos nos fuimos con la finta, querido Vicente Público Memorioso. Yo confieso mi culpa que me fui con la finta cuando era estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde además también estudió Carmen Aristegui y donde egresó. Y bueno, yo me fui con la finta, parecía, todo marcaba a que era una crítica del poder, a que hacía reportajes interesantes o cuando menos los daba a conocer, pero empieza una picada cuando se relaciona con Pedro Ferriz de Conn. Hay que recordar que el grupo Imagen antes le perteneció a otros empresarios y ahí era socio Pedro Ferriz de Conn, hizo una asociación con Carmen Aristegui, con Javier Solórzano, y tenían humildemente sus instalaciones allá en las lomas de Chapultepec, ahí como no queriendo la cosa, al mismo tiempo que trabajaban para Televisa. Y bueno, si nosotros hoy ponemos atención, se nos puede revelar perfectamente que la línea editorial de Carmen Aristegui siempre ha sido de derecha, pero en tierra de ciegos del tuerto es rey, y en aquella época no había medios de comunicación independientes cuando menos no se conocían a través de estas benditas redes sociales de las que tanto ha hablado el presidente y que hay que coincidir en eso. Entonces, Carmen Aristegui representaba la opción en aquel momento, pero hoy cuando la vemos que tiene sentada ahí a Denise Dresser como analista, que tiene sentado ahí como analista a Ricardo Rafael de la Madrid, el sobrino de Miguel de la Madrid, este personaje completamente tétrico, nos damos cuenta de que evidentemente tiene una tendencia neoliberal, y cuando vemos que sus instalaciones también están ahí en el periférico sur, casi enfrente de Televisión Azteca, donde debe pagar un dineral, nos damos cuenta de que no es la periodista del pueblo, de que no es la periodista que tiene la voz de la ciudadanía, y francamente hace años, pero décadas, que no vemos a Carmen Aristegui en la calle, entrevistando, haciendo esta labor, que por ejemplo haces tú, que se hace en los medios de comunicación independientes como Sin Censura, que está trabajando con la gente, que se arriesga a entrevistar a personajes que incluso tienen una ideología completamente ultraderechista, no la vemos, la vemos cómodamente sentada en su estudio, con estos personajes, haciendo entrevistas a modo, a Elena Chávez, la autora del Rey del Cash, en fin, personajes que ya, bien dice el presidente, y hay que coincidir con él, se han quitado el antifaz, la máscara, y son ultraderechistas, por lo menos conservadores, entonces, hacemos un llamado, como siempre, al público memorioso, para que no se deje engañar por estos pseudoinformadores, que únicamente están buscando el chayote, y que están añorando esas viejas épocas, en que les sacaban tanto jugo, a los contratos por adjudicación directa, de parte de los gobiernos. Mi querido Ricardo Sevilla, te agradezco mucho siempre tu disponibilidad, tu compromiso con la audiencia de Sin Censura, cerremos pidiéndole a esa audiencia, que amor con amor se pague, y que te apoyen en tus trincheras, maestro. Claro que sí, al contrario, querido Vicente, es un gusto, como siempre, compartir los micrófonos de aquí, de este medio de comunicación libre, como el viento que es Sin Censura, síganme, por favor, aquí, donde estoy participando, de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana, síganme en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, hoy tenemos informativo, en punto de las 8 y media, síganme, por favor, en el diario, basta, y no se vayan a perder, en un par de fines de semana, un especial, sobre, Ricardo Flores Magón, que aparecerá, en la jornada, en el periódico La Jornada, y donde vamos a, a estar escribiendo, muchísimas gracias, querido Vicente, síganme en mis redes sociales, Ricardo Sevilla, Facebook, arroba Sevilla Crítico, en Twitter, te mando un fuerte abrazo, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos aquí, el día de mañana, para investigación especial. Claro que sí, investigación especial mañana, del maestro Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Antes de ir a la mesa,